¡Hola amigos! En este episodio de Will & Pretz Cocina voy a mostrar cómo preparar un budín de zapallo italiano. Esta es una receta sencilla en que ocupo los siguientes vegetales. Dos zapallos italianos pequeños, una zanahoria, una cebolla grande y dos dientes de ajo. Haré la preparación en una olla con un poco de mantequilla, que solo uso por su sabor. Si lo prefieres, puedes ocupar cualquier otro tipo de aceite, o incluso cocinar las verduras en sus propios líquidos, sin nada de materia grasa. Se cocina a fuego medio. La cebolla se corta en pedazos pequeños y de inmediato se pasa a la olla caliente. Los ajos se pueden picar o triturar. La zanahoria se raya finamente. Así queda mejor, ya que la zanahoria es más dura que el resto de las verduras. Para condimentar uso media cucharada de sal, pimienta negra molida a gusto, y una cucharada de orégano. La mezcla debe revolverse ocasionalmente para que no se queme. Recomiendo cocinar con la olla tapada para que no pierda líquido. Ahora rayaré el zapallo italiano con esta herramienta. Así debe quedar. Debes tener cuidado con las manos al usar la mandolina. Es mejor cortar la parte final del zapallo con cuchillo, para no arriesgar cortarse los dedos. Si te está gustando este video, dale like, compártelo y suscríbete al canal. De inmediato añado el zapallo a la olla. Parece una gran cantidad, pero su volumen disminuirá al cocinarse. Mezclo bien con los demás ingredientes. Y sigo cocinando con la olla tapada. Para acelerar el proceso, puedes agregar una pequeña cantidad de agua hirviendo. Así la verdura se cocina más rápido gracias a los vapores del agua hervida. Después de 10 minutos, cuando el zapallo se ha ablandado, lo empiezo a triturar con la cuchara de palo. Me gusta que quede triturado de forma imperfecta, con pedazos grandes y pequeños. Así, también es más saludable, ya que al sistema digestivo le toma más tiempo digerir la fibra cuando se encuentra más entera. Algunas recetas indican poner pan rallado a la preparación. Yo no lo hago, porque prefiero mantenerla baja en calorías. Después de los primeros 10 a 15 minutos, recomiendo dejar la olla destapada, para que se evapore todo el líquido. A los 20-25 minutos, en total, apago la olla. Y enseguida, agrego 5 huevos pequeños. Mezclo bien los huevos con las verduras, para que el huevo quede semi-cocinado con el calor de las verduras. Así se ve la preparación en este momento. Ahora, la pasaré a una rutinera adecuada para el horno. Añado queso parmesano abundante por encima. Y finalmente, queso mantecoso granulado, también de forma abundante. La superficie del budín debe quedar completamente cubierta de queso. Así quedó el budín de zapallo italiano. Por mientras, tengo calentando el horno a 200 grados Celsius. A continuación, llevaré la budinera al horno por 10 minutos. Este es el resultado final. El queso está gratinado, y el budín se terminó de cocinar completamente. Ahora, serviré un pedazo para mostrar cómo quedó. Recomiendo acompañarlo con arroz blanco. Este es el resultado final. Una receta rica y saludable. Alta en fibra y en proteína. Si tienes cualquier pregunta, la puedes hacer en los comentarios o en mis redes sociales. No olvides compartir este video con tu familia y amigos. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias!